El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, criticó la baja asignación presupuestaria de la Procuraduría General de la República para el próximo año. Consideró que las limitaciones presupuestarias representan una retranca para la persecución efectiva del crimen. Rentería Montero tiene la historia. De 11.715 millones de pesos solicitados, el gobierno solo consignó poco más de 7.000 millones a la Procuraduría de la República para el próximo año. Al Ministerio Público ni siquiera se le están asignando lo que como Ministerio Público le solicitó al Ejecutivo, que es menos que lo que por ley le corresponde. Ojalá, como se está hablando de que se quiere fortalecer la transparencia y la independencia de ese órgano, para eso el Ministerio Público necesita recursos. El recorte de 4.700 millones de pesos preocupa a legisladores que entienden la persecución efectiva del crimen severa limitada. Un área tan neurálgica, tan importante, tan fundamental como lo es el Ministerio Público, no sé si era, por la sensibilidad que representa, no sé si era la institución idónea para recortar el presupuesto. La situación también obligará a que proyectos diseñados por el órgano persecutor a implementar en el 2021 sean prorrogados. No es posible abrir fiscalías barriales, no es posible perseguir el crimen con la limitación de recursos. Ante las críticas, oficialistas argumentan que el recorte a esa dependencia del Estado responde a la caída de los ingresos por la pandemia. Aquí hay dos temas fundamentales, reactivación económica y tema salud. Esperamos que para el segundo semestre la situación mejore y que en el presupuesto complementario se le pueda entonces subir el presupuesto a la justicia. Además de la Procuraduría General de la República a otras 15 entidades gubernamentales, el gobierno le redujo su presupuesto para priorizar las áreas de economía, salud, educación, turismo e infraestructuras. Reintería Montero, CDN.